Las canciones se graban, se regraban, pasan desapercibidas, a veces pegan todo el tiempo o tal vez nunca. Pero cada canción tiene su historia oculta detrás. En esta nueva edición de canciones que no sabías que habían sido grabadas antes, conocerás cuáles tienen su versión alterna y una historia curiosa detrás. Si por algo se ha caracterizado Chalino Sánchez, aparte de los corridos y su vida recia, es la temática de tragedia amorosa en sus canciones. Y la más famosa, ya sabes cuál es, Las Nieves de Enero. Compuesta por el autor Mario Molina, data de la época de oro del cine mexicano, donde el cantante y actor Miguel Aceves la graba en el género ranchero. Años después, el gran Antonio Aguilar también saca su versión. Y muchos otros grandes a lo largo de toda la historia han sacado esa versión en diferentes estilos, diferentes ritmos y diferentes subgéneros. Pero se puede decir que la mayoría de nosotros, si no es así, ponme en los comentarios, pero no creo, la reconocemos y la escuchamos siempre con Chalino Sánchez. Y si hablamos de tragedias, el poema hecho canción titulado Nocturno Rosario, que antes de Chalino fue grabado por Los Alegres de Terán y Lorenzo de Monteclaro, es un poema que tiene una historia oscura y oculta detrás. Esto debido a que su autor, de nombre Manuel Acuña, un joven proveniente del estado de Coahuila, allá por la segunda mitad de los 1800, uh, hace un chorro como 140 años, se dedicaba a escribir poemas y redactar para periódicos. Lo que cuenta la historia es que escribió su última obra, dedicada a la musa de muchos, Rosario de la Peña. Este poema describía el amor no correspondido que tenía Manuel hacia Rosario, imaginándose lo que pudo ser. Pero después de terminar esta obra, el poeta dejó unas cuantas cartas, y a sus solo 24 años, tomó su propia vida, sellando su tragedia en el poema, que luego se hizo canción. Otra historia muy curiosa que envuelve una canción de Chalino Sánchez, es su propio corrido, que él mismo escribió e interpretó, llamado El corrido de Rosalino. Que tal y como sus historiadores cuentan, Chalino dejó su rancho siendo muy joven, pues había tomado venganza de quien había agredido a su familia. Dejó su tierra natal, porque así quiso el destino, por defender su familia, por eso peleó Chalino, adiós dijo a Culiacán, yo de ti ya me retiro, voy a ver a las güeritas, de los Estados Unidos. Tomando rumbo a Estados Unidos, participando en actividades ilegales, y advirtiendo que era muy bueno con la pistola. Si escuchan El corrido, van a ver que es bastante descriptivo, la verdad yo nunca he escuchado algún cantante, que esté cantando sin pelos en la lengua, su propia historia, en su propio corrido. ¿Ustedes sí? Yo he sido paletero, policía y lo que tú quieras, pero no, nunca matancero, no. A mi tío le quedó el cabrenombre, porque me ha hecho una vaca. Sí, pues. Ajá, y no, y el pelabaca, el pelabaca, sí. Ah, pues la gente piensa que yo andaba robando vacas también. Yo me las robaba, pero para venderlas, yo no las... no las... Ha habido una revitalización de todos los clásicos del género ranchero. Después de la partida de Gran Charro, Vicente Fernández. Hay canciones emblemáticas que hizo suyas, y que no las podemos imaginar con alguien más, pero algunas, ya las habían grabado otros artistas, y muy buenos por cierto. El gran ejemplo de esto es Bohemio de Afición. Que Chente la sacó en los noventas, pero que las primeras grabaciones datan de los setentas, por nada más y nada menos que los jefes de jefes. Además que en los ochentas también la cantó el gran Gerardo Reyes. Otra gran canción es la que sacó hace poco en el 2013, titulada La Vida es una Copa de Licor. Años antes, décadas casi, la había grabado El Recodo. Pero ¿qué más tienen en común esas canciones? Pues la persona que está detrás de todas estas, fue uno de los músicos que más ha impactado, si no el más importante en la carrera de Chente. Pues él también está detrás de Acá Entre Nos, que le han grabado cientos de artistas, que la podemos escuchar en un sinfín de voces y ritmos. También le podemos agregar la composición de Quede Raro Tiene, y por supuesto, el clasicazo Mujeres Divinas. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Nada más y nada menos, que Martín Urieta. Hablando de mujeres, que si traiciones, se fueron consumiendo las botellas. La vida es una copa del sol, nadie la disfrute de mí. Vicente Fernández nos dejó grandes canciones en su voz. Pero esto nos recuerda que la música no es solo de una persona, sino de todos. Tanto el compositor que le dio la letra, la música, Chente que le dio su sentimiento, y el público que ha revivido sus propias historias mientras disfruta de la música, acompañando en los buenos y en los malos momentos. Comenta aquí abajo a qué recuerdo te lleva cuando escuchas una rola de Chente.